A continuación, Fuerza Motriz Clasificación A Apto para todo público Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Fuerza Motriz Con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz Entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos Con la conducción de Pablo Ordóñez Y con el respaldo de AEAD, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador Fuerza Motriz Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Fuerza Motriz Un programa semanal en una coproducción entre Canal 29, UHF y AEAD La Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador Siempre tocando temas relativos a la movilidad, el medio ambiente Temas de interés de todos nosotros, de todos los ciudadanos quiteños y ecuatorianos El tema de actualidad en el momento son los subsidios de las gasolinas Para este propósito hemos invitado al economista Jaime Carrera Quien tiene una amplia trayectoria, él es actualmente secretario técnico Del Observatorio de la Política Fiscal, OPF Tiene una trayectoria como profesor de finanzas públicas de la Universidad Católica del Ecuador Subsecretario de Presupuestos y Contabilidad Gubernamental En el Ministerio de Finanzas y Crédito Público Consultor del BID En el proyecto Modernización del Sistema Tributario Ecuatoriana En Dirección General de Rentas Ha trabajado también en el fortalecimiento de la Tesorería General de la República En el marco del Sistema Integrado de Administración Financiera Asesor del Ministerio de Finanzas, como ya lo citamos Consultor de Naciones Unidas Es decir, es una persona con una vasta experiencia Y más aún en el tema que vamos a tratar Que son los subsidios de las gasolinas Bienvenido economista a nuestro programa Cuéntenos cómo funcionan los subsidios En un lenguaje simple porque se habla de subsidios Se habla en la prensa sobre los subsidios Pero muchos ecuatorianos no lo entendemos a profundidad Y cuánto se destina dentro del presupuesto nacional del Estado Cuánto nos cuesta a los ecuatorianos Porque finalmente el presupuesto nos pasa factura a cada ciudadano Bueno, el subsidio, gracias a la invitación El subsidio nos beneficiamos todos Cuando consumimos gasolina Ponemos la gasolina en nuestro tanque del vehículo En vez de pagar, por decirle algo Tres dólares por un galón de gasolina Pagamos la mitad, el Estado nos subsidia un valor X en la gasolina Y eso lo probamos cuando nos dan la factura del consumo de gasolina Y se ve claramente el valor subsidiado En el caso del gas, la tarima del gas cuesta importar como 15 dólares Y la vendemos a menos de 2 dólares La diferencia absorbe el Estado Ahora, si es importante que tengamos presente El costo de oportunidad De mantener estos subsidios Y de no usarlos bien en el Estado Los últimos 11 años El subsidio total a los combustibles Fue de 45 mil millones de dólares En 11 años Es una cantidad astronómica Y para hacer una relación Los bonos del Estado Los bonos soberanos Que colocó el Estado en el exterior Para financiar el déficit público Son de 14.750 millones de dólares Quiere decir que el subsidio Representa tres veces El valor de los bonos soberanos Y para que se mire el costo de oportunidad Por esos bonos soberanos Pagamos cada año En intereses 1.400 millones de dólares Si el Ecuador hubiese reducido los subsidios El Ecuador nos hubiese endeudado En 15 mil millones de dólares Y no estaríamos pagando cada año 1.400 millones de dólares Por intereses de esos bonos Para que la sociedad tenga idea De lo que significa esto En 11 años El valor que se destinó a educación Sumado a los 11 años Fue 39 mil millones de dólares Y los subsidios fueron 45 mil En esos 11 años A salud se destinó 11 mil 19 mil millones de dólares Y a subsidios 45 mil millones Y en este año El valor total de esos subsidios De gasolina De gas Del diésel Representa para el presupuesto Alrededor de 3 mil millones de dólares Pero hay algo adicional Incluso Es un país dolarizado Y cuando se importa derivados Se saca dólares Del Ecuador hacia afuera En un país que necesita Que entre El Estado es el mayor exportador De divisas Claro Porque se reclama El sector privado Sobre eso Porque mire usted 4 mil millones de dólares En este año Se van a gastar En importación De derivados Más 2 mil millones En intereses De la deuda externa Y 2 mil millones Del capital Del pago de capital De la deuda externa El presupuesto estatal Entrega afuera 8 mil millones de dólares Por este tipo de obligaciones En una economía Dolarizada Entonces los subsidios Representan Un costo oneroso Para toda la sociedad Y más allá de eso Hablando ya de cuestiones Más conceptuales El subsidio A los combustibles Hace que Que la sociedad Sea ineficiente Y el Estado Sea ineficiente En el uso de recursos Incluso nosotros Como usuarios Tenemos Sobrevalorado Nuestro costo de vida Porque si usted Yo Quienes nos escuchan Usamos el combustible Para las gasolinas De nuestros vehículos No estamos En nuestro costo De vivir Asumiendo el costo Real de lo que significa Para nosotros Vivir E incluso Para las empresas Mucho se habla Del diésel Y de los costos Para las actividades Productivas Y habría que Cuestionarse O al menos Preguntarse En casi En casi 50 años Que estamos viviendo Alrededor del petróleo ¿En qué nos ha beneficiado? En qué nos ha beneficiado Y en qué hemos Hemos mejorado La productividad Del país Porque siempre se habla Que se sube El subsidio De baja O se quita El subsidio Del diésel Y se elimina Productividad O se resta Productividad Pero acaso En 50 años De mejorar La productividad Pero de qué manera Ya pensando En las clases Más necesitadas De qué manera Se puede Focalizar Se puede Identificar A las clases Más vulnerables Algunos televidentes Posiblemente Están pensando Y diciendo Bueno Lo ideal es que Que haya subsidio Porque si me sube La gasolina Me sube El costo de vida Y por lo tanto Ahí voy a tener Un ingreso menor Y voy a tener Que sacrificarme más El pensamiento Natural De un ecuatoriano Y las clases Más vulnerables Posiblemente Lo piensan así De qué manera Focalizar Qué pasa En otros países Cómo funciona El tema Del subsidio De qué manera Se calibra Y se logra Un efecto positivo Usted decía En 50 años No nos ha traído Un beneficio De qué manera Se puede lograr Un verdadero beneficio A ver Mucho se discute La focalización Y aquí en el país Llevamos 50 años Discutiendo esto Usted recuerde Que en el periodo De Maguad En 99 Se eliminó El subsidio al gas Y se estableció Como compensación Ese bono De desarrollo humano Y ya Llevamos casi 20 años De ese bono Y hay personas Que están viviendo Del bono De desarrollo humano 20 años Si algún populista Se le ocurre A lo mejor Va a pedir Que el seguro social Establezca luego Una pensión Para los jubilados Del bono De desarrollo humano Entonces También hay que ver Con objetividad El tema De los subsidios Es cierto Que hay que Aminorar El impacto En los sectores Más vulnerables ¿Por qué? Porque De alguna manera De alguna manera Los subsidios Los afectan Es cierto Hay países Que establecen Compensaciones La mejor compensación Para los sectores Vulnerables Es darles Educación Salud Buenos servicios Públicos Y algo que Es decir No recibir caridad Sino más bien Enseñarles A pescar La educación Les va a traer Mucho mayor riqueza Que un subsidio Que es una especie De caridad Que se le entrega A la persona Y la persona Se acostumbra A esa caridad No progresa Exacto Y usted Toca un punto Muy importante Aquí estamos En el debate De si bajamos O no el subsidio Si lo focalizamos O como lo focalizamos El tema De fondo Es otro El tema De fondo Es que Hay que reducir Los subsidios Para tener Estabilidad Económica Y estabilidad Fiscal Un país Sin estabilidad Fiscal Sin orden En sus cuentas Públicas Jamás progresa Eso es una historia De todos los países Del mundo Entonces El principal Beneficio Para los sectores Pobres Es tener Cuentas públicas Ordenadas Y estabilidad Económica Porque Ese es un requisito Sine cuanón Para que los países Atraigan inversión Para que los países Generen empleo Para que los países Crezcan Para que los países Creen riqueza La única manera De que los pobres Dejen de ser pobres O al menos Tengan una movilidad Social hacia arriba Es que haya Estabilidad fiscal Y estabilidad económica Entonces Al reducir Los subsidios Lo que se persigue Es solidez En las cuentas públicas Para que los pobres Tengan oportunidades Tengan primero Que el Estado A través de una buena De un sano manejo De la economía Y un sano manejo fiscal Les brinde primero Capacidades a los pobres A través de educación De salud De seguridad De bienestar Y no solo capacidades Sino que les brinde Oportunidades Porque los pobres No van a tener oportunidades Si un inversionista Como usted Como cualquiera De las personas Que nos ven Y nos escuchan Si un inversionista No ve Que la economía Está bien manejada Que las cuentas públicas No están bien manejadas No invierten Deja de invertir Y cuando no hay inversión No hay empleo No hay empleo No hay progreso No hay prosperidad Y además Hay algo fundamental En el Ecuador No discutimos Las cuestiones de fondo De la prosperidad De los países Y no nos hemos dado cuenta De cuánto hemos perdido En el tiempo Para que el Ecuador Progrese Por no usar bien El petróleo Y por no manejar bien Su economía Llevamos 50 años Casi Dependiendo del petróleo Y el petróleo Es un activo del país Es un patrimonio Del país Cuando sacamos Del petróleo De las entrañas De la tierra Tenemos que reemplazarlo Por otro activo No consumirlo Nadie vende Su departamento O su vehículo Para irse de farra ¿No? Por supuesto Lo que hace es Si vende un activo Tratar de tener Un activo mayor Pero esa es solo Una parte del problema Si el Ecuador No No entiende Después de 50 años Que tiene que tener Una buena economía Y manejar Su economía De acuerdo a los A los estándares De prosperidad Modernos Actuales ¿No? El país va a seguir 50 años más En la pobreza Le voy a poner Estos ejemplos En casi 50 años ¿Cómo ha evolucionado La tecnología Y el mundo? Usted que está En el sector automotriz ¿Qué ha pasado En estos 40 50 años? Ha surgido Internet Ha surgido El Facebook Ha surgido El Twitter Ha surgido La tecnología 3D Ha surgido El 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 internet De las cosas La inteligencia Artificial Todo se ha transformado En 50 años El Ecuador Se ha beneficiado De eso Muy poco Muy poco Pero también Se ha beneficiado Bastante El celular El simple celular Ha hecho que todos Seamos más productivos Si el Ecuador En estos 40 50 años Hubiese tenido Una economía Sana Y a eso Le hubiésemos Agregado Todos estos Inmensos Avances Tecnológicos Tendríamos Otro Ecuador Imaginémonos En el país Con las economías Que hemos tenido Porque al final En casi 50 años No hemos podido Casi progresar Estamos De tumbo En tumbo Que avanzamos Que bajamos Entre los ciclos Imaginémonos Si el Ecuador Con este manejo Económico Y el problema Es que los países Vecinos Si están avanzando Porque sería Tal vez Menos grave Si es que los países Vecinos Estarían igual El problema Es que la región Está avanzando Y nos estamos Quedando más lejos Y le decía además Que si el Ecuador Con ese manejo Que hemos tenido Además no hubiese sido Beneficiado De los avances Tecnológicos ¿Cuál hubiese sido El Ecuador? Corea del Norte Cuba Y usted tocó Un punto Muy importante No solo Que el Ecuador No ha hecho Lo que debería hacer Para aprovecharse De esos inmensos Avances tecnológicos No solo Que no ha aprovechado Bien el petróleo Sino que se ha Rezagado De otros países No solo Del mundo De la región Comparemos Con Colombia Y Perú Colombia Y Perú Ya no se discute Que hay que tener Esta vida económica En Perú Y Colombia En Uruguay En Chile Ya son temas superados Son temas superados No se discute Que hay que tener Orden fiscal Superable fiscal Acá en el Ecuador Seguimos discutiendo Todavía El tema de subsidio Posibles Razonables Puede explicarnos Por qué hay esa diferencia Si somos país petrolero Yo ecuatoriano Saco el petróleo Debajo de la tierra Y entiendo Que voy a tener Un precio Muy especial Eso es lo que Señala Maduro También en Venezuela Ese es el pensamiento No acorde Con lo que requieren Los países Es un pensamiento Yo diría Que se remonta Hasta siglos Hasta las malas costumbres De los ecuatorianos Desde la colonia Me parece Que cuando nos conquistaron Acá nos enseñaron A explotar Lo que tenemos Y consumir Mientras cuando Los colonizadores Fueron a Estados Unidos Les enseñaron A trabajar A comerciar Y a crear A exportar A exportar De allí nació el comercio No se consumían Todo lo que producían Sino más bien Tendían a consumir Una parte Y exportar Y exportar Acá nos enseñamos Nos acostumbramos Primero a ser explotados Luego a sacar Todo lo que había Oro Lo que sea Y consumirlos Y el Ecuador No tiene que consumir El petróleo Ningún país Ningún país Del mundo Funciona Consumiendo Sus activos Y con inestabilidad Económica Y claro Que las distancias Son grandes Pero le voy a citar El caso de Noruega Noruega comenzó A explotar El petróleo Más o menos A inicio de los 70 Igual que el Ecuador Igual que nosotros En el mundo petrolero Entre 70 Y 90 Noruega Consumía Su petróleo Y veía Que los países Vecinos Finlandia Y otros Avanzaban Avanzaban Y avanzaban Países más bien Más bien Que compraban El petróleo Sin recursos Naturales Progresaban Y progresaban Y Noruega Dijo no No puede ser Que ellos Progresen Sin petróleo Y nosotros Con petróleo Sigamos Atrasados Dijo no El petróleo Hay que guardarlo Y hay que guardarlo Para preservar El bienestar De las generaciones Futuras Y de los jubilados ¿Sabe cuánto Es ahora El fondo petrolero De Noruega Un millón De millones De dólares Que se invierte En 77 países En 9 mil Empresas De 77 países Y un país Relativamente pequeño Menos de 6 millones De habitantes Es decir Más pequeño Que el Ecuador Eso quiere decir Que un país pequeño Puede Con unas finanzas Bien manejadas Puede ser un país Y con una perspectiva Global Del desarrollo Con una perspectiva Global Del desarrollo Y lo mismo Pasa en Chile Chile Que es nuestro vecino En Chile También dependen Del cobre ¿Por qué No pensar Que al tener Un petróleo O ser país Petrolero No deberíamos Pensar Que debemos Tener un precio Especial En el mercado ¿Por qué deberíamos Tener un precio Internacional? ¿Y de qué manera En esa economía Del hogar De la clase media Y la clase baja Van a cuadrar Las finanzas Es decir Yo voy a destinar Digamos Si tanqueaba Con 30 dólares Con 20 dólares Ahora de pronto Podría tanquear Con 40 ¿De dónde salen Los 20 adicionales Por semana En esa economía O dejo de consumir Tanto también Pero es que Cuando una familia Cuando una familia Vivía con mil dólares Al mes Y de pronto En esta crisis Este momento Pierde esa persona Su trabajo Y por allí Ya tiene que vivir Solo con la mitad Porque uno A lo mejor Consigue O sube Lo que está pasando ahora Ya no puede conseguir Un trabajo de mil Sino de 500 ¿Qué tiene que hacer Esa persona? Tiene que ajustar Su vida A los 500 Entonces tiene que ajustar Todo tipo de gastos Para ajustarse A su nueva realidad Y volver a comenzar Eso es lo que le está pasando Al país ahora Si nosotros Tenemos que pagar Un valor adicional Por la gasolina Por el diésel Tenemos que ajustar Incluso en las empresas Tenemos que ajustar Sus costos de producción A la nueva realidad Las personas Tenemos que ajustar Nuestro Nuestro Ingreso familiar A la nueva realidad Pero hay algo adicional Incluso en esto Esto obliga Al país A ser más productivo Más competitivo Y a las personas Más racionales En su uso Si tenemos que pagar Más por el combustible Vamos A lo mejor A usar el carro menos Vamos a caminar Es decir No necesariamente Vamos a pagar el doble Tal vez vamos a racionalizar Y vamos a viajar Más personas En los vehículos En fin Y a lo mejor Nos vamos a dar cuenta Que es mejor vivir Con una vida Más frugal Y más racional Que con el dispendio Que nos hace vivir Otra realidad Es lo que le ha pasado Al país En los últimos años Al Ecuador Se le acostumbró A vivir Por encima De sus posibilidades Es el gran problema Del país A vivir de qué De la deuda Y del petróleo El Ecuador No tiene que vivir De la deuda Y del petróleo El Ecuador Tiene que vivir De su propio esfuerzo De su trabajo Como pasaría En cualquier economía Del hogar Como cualquier hogar Es decir Un hogar Que se endeuda En exceso Llega Vive una bonanza Artificial Y llega un momento Donde Explota No explota Y además Eso es lo que nos está pasando En el Ecuador Eso es lo que nos pasa En el Ecuador Nos ha pasado Y lamentablemente Este tipo De actitudes De los gobiernos Han hecho Que la sociedad Ecuatoriana No perciba En su real dimensión Los esfuerzos Que tiene que hacer Para progresar Una sociedad No progresa Sin trabajo Sin producción Que son la causa De la prosperidad Y aquí yo Yo debo citarle A Adam Smith En 1700 Y algo más Que sacó el libro La riqueza De las naciones Un libro Que Que no pierde vigencia Que no pierde vigencia A pesar Del paso De los años ¿Por qué? Porque Cuando 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 la prosperidad Se funda En la razón No pierde vigencia Nunca Él dijo No es que el carnicero O el panadero Nos dan de comer Nos dan la cena ¿Por qué? Porque son Son benevolentes Ellos ven su propio interés Para crear riqueza Y al crear riqueza También benefician A los demás Entonces En el Ecuador Tenemos que entender Que trabajo Y producción Son prosperidad Y eso es lo que Tenemos que hacer En el país Trabajar Producir Para ser prósperos Para un ciudadano De clase media Entonces Se entendería Que el tener trabajo Tener un trabajo estable Una buena remuneración Es muchísimo mejor Que tener un subsidio A los combustibles Estamos administrando La pobreza Y hablando de combustibles Entonces Cuestionamos La posibilidad De que se quiten Los subsidios Seguimos discutiendo Si quitamos O no los subsidios Exactamente ¿Cómo superamos Esta Esta Digamos Esta falta De De evolución En los ecuatorianos ¿Cómo superamos Esa necesidad Del subsidio? Ese Es el núcleo central Del desarrollo del país Superar Esos pensamientos Tranquilosados De depender Siempre del Estado Del subsidio Y a eso Se ha mal Acostumbrado La sociedad Cuando Cuando un país Depende Del Estado Que es lo que pasó En los últimos Once años Casi 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 Medio año Del trabajo De las personas Se dedicaba A mantener Del Estado Entonces Cuando una persona Pasa a depender Del Estado Vende sus libertades Al Estado Ser libre Significa Trabajar Crear Progresar Y cuando Cuando somos Incapaces De ejercer Nuestra libertad Para progresar Y nos cobijamos En el amparo Del Estado No progresamos Jamás Entonces hay que Liberarse De la dependencia Del Estado Para crear Para progresar Para innovar Para innovar Y para estar Mejores Muchas gracias Economista Estuvo con nosotros El economista Jaime Carrera Quien es el actual Secretario técnico Del Observatorio De Política Fiscal Con quien Hemos tratado Temas relativos A los subsidios A los combustibles No llegamos No llegamos a hacer Todas las preguntas Porque se volvió Muy interesante La conversación Alrededor del tema Central Debemos o no Superar Este factor Que está Enraizado En nuestra sociedad Respecto de Liberarnos De los subsidios El mantenernos Atados al subsidio Significa Desaceleración Significa La falta De crecimiento Y el estar Fuera de la competencia Regional Estuvo con nosotros El economista Jaime Carrera A quien le invitaremos Próximamente Porque se nos quedó Corto de economista Muchísimas gracias Y nos vemos La próxima semana Las opiniones Vertidas En este espacio Por la producción Y dirección Del programa Son de exclusiva Responsabilidad De sus autores Y de quienes Intervienen En ellos Telesucesos Canal 29 UHF Presentó Fuerza Motriz Con temas de interés Del sector Automotor Estadísticas E industria Automotriz Entrevistas A empresarios Curiosidades Y consejos Con la conducción De Pablo Ordóñez Y con el respaldo De AEAD Asociación De Empresas Automotrices Del Ecuador Fuerza Motriz Fuerza Motriz Fuerza Motriz